Estoy muy Tricard hoy día, estoy muy Tricard A ver mi Machistory, a ver si mi Machistory Lo refleja, lo refleja, acá va a salir 17-4, igual el equipo Acá me carrió hard, off stream no cuenta Por eso, por eso voy a subir a Challenger en stream Para que no me ween más, cada vez que se Tricard la trolea, no, de verdad, de verdad Fíjate en el nombre del kartu, adiós dragón Adiós dragón Qué weá Más malo el adiós dragón, es que Todos lo memean, no entiendo, te juro yo no entiendo Por qué no lo sacan, adiós dragón Fixe esta rota, rank 1 Me sirve, porque me va a dar punto Ah, rambo en medio, la chunté, let's go No sé qué tan bueno es en verdad Bueno, creo que me iba mejor contra la Camel Opa, no fue con Doron Chill Me va a pegar fuerte, pero Si lo pokeo bien, no me va a aguantar mucho Piqué el panteón porque Está open solo Q y además tenemos Nidalee Es como jugar Renekton, Nidalee, lo que juegan siempre Los DFG, es como jugar eso Ay, me la doche Para el otro lado, quién dochea para arriba Oh my, my Nice ¿Cuánto va a estremiar? Hasta subir a Challenger Si tengo que estremiar 10 horas, estremio 10 horas Igual tengo que subir como 200 LP Así que igual voy a tener que estremiar ahora Quiero divear todo, podríamos divear top-down por abajo Igual ahora el panteón no tanquea los Q y si se lo clara Bueno bebé, amo ser subo y se ya agarrotador CTMMKDKDKS Uh, me hizo mierda Bueno, bueno, bueno Ricky, 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 Ricky Perdió demasiado el way Black Amel Está tilteadísima El único problema es que me sacaron dos placas de medio El Rumble va a estar fuerte En una esa puede ir desde línea, puede ir desde línea Total ya no tengo way en medio No me da el rango No rango, no rango Pueden slow Ojo con el Rumble Va a ir el Rumble Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Lo maté Tapé el ulti Ah, me llevo blue Oh, morí igual Nice Voy a ir a medio, voy a ir a medio Le iría puchando en la wave Voy 10 de farm abajo Y he rotado mejor que el Rumble Así que estamos Gucci gang Acá me despertaste, weón Dormí más que la mierda No sé qué me pasa Estoy durmiendo demasiado Dormí como 12 horas Desperté ahora como a las 6 más o menos, weón Bueno, aquí Luba, bien y tú Cuidado con el ulti de cartus Eh, no importa porque la puedo tapar Igual, el tema del ulti de cartus Es que Tenís que tirar el escudo para donde esté el cartus Ese es el problema Porque si no tengo visión Onda, lo puedo tirar, por ejemplo, para el rojo Y si está para el rojo lo tapo Pero si lo tiro para atrás no lo tapo ¿Sabían eso, weón? Muy bizarro Vienen a aprender este stream Stream didáctico Profesor bichito de legend Voy a fix Creo que llego tarde No llego a hacer nada, weón Ay, déjenme algo Fuck No sé que ni assist, weón Qué paja Estoy acá, estoy acá Oh, shit Oh, shit Lo que pegan, weón Yo no sé si puedo quedarme, eh Yo lo dejaría El Wokang no tiene TP El Wokang no tiene TP Puta, me han muerto plugot No, me la robé y me voy Así nomás Me la robé y me voy Mira el fixca esa de pico, weón Tiene útil a Serafín Me sirve acá, me sirve acá Me sirve esto Me sirve, me sirve, me sirve Es muy malo el Nautilu Es muy malo el Nautilu Me tiro, me tiro, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro Equipo, equipo Voy al Rumble Oh, casi falló la Q, weón Si fallaba la Q me iba a poner a llorar Si fallaba la Q me ponía a llorar Literal Fue muy al límite Eh, no lo voy a llegar a medio, me voy a sacar el dragón Yo lo mato Yo lo mato, ¿no? Oh, qué rico, qué rico, qué rico Estaba peleada No estamos ni cerca de perder ahora No sé qué pasó ¿Qué pasa, Mayer? Ay, quería Weón Sé que fue muy malo O sea, se vio muy mal Pero si le pegaba la Q Tiraba la E hacia la Camille Estoy seguro que me ha atado al kart Muy mala mía, pero And lucky Yo creo que me debería armar Sterak, weón Me debería armar Sterak Porque tiene mucho deleteo El ulti de kart Me va a llevar harto Me podría armar Sterak Y filo en la noche Total, tenemos harto daño, weón Podría ir un poquito tanque Oh, me sirve ir acá Me sirve, me sirve, me sirve Ay, nadie me sigue Ay, nadie me sigue Maten al kartu y salimos Maten al kartu y salimos Back, back, back Nice Bueno, salió mejor de lo que pensaba Casi baiteó a todo el equipo, weón Igual no está el kartu, weón Podemos hacerlo No puedo creer que hasta el día de hoy Me siguen guiando con la cata, weón What the fuck Bueno, los memes en esta escena culiada Nunca pasan de moda Nunca, eh El meme del focho de la banca El Jari con el mal a la weada Weón, nunca pasan de moda increíble Oh, 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 oh ¿En qué lo está hasta cuenta? Estoy en 320 puntos Grandmaster por ahí Me quedan como 180 para subir a Challenger Y gano como de 17 a 20 puntos por partida O sea, tengo que jugar igual sus 10 juegos mínimo Weón, al panteón lo he nerfeado Caleta Y sigo pensando que está igual de roto, weón No entiendo cómo antes no lo jugaba nadie No estaba nerfeado el panteón Eso mismo, weón Anda, se supone que lo nerfearon hard Imagínense lo fuerte que estaba antes Y nadie lo jugaba, weón Ahí, pa'l Carthus Tucson, lo tapé Oh, no tengo la E, conchito Madre Igual yo puedo hacer algo Yo deleteo a cualquiera Bueno, lo que le pegué a ese culiao No se esperó que le pegase ni cagando Podríamos hasta endear por medio Bueno, si matamos a uno, ganamos free Eh, Racky, ¿cómo es si te empezaste a streamear? ¿Es como una historia o anécdota divertida por detrás? No O sea, yo veía mucho stream de todo antes Cuando nadie veía stream Es que era en CubeTV, creo que se llamaba La primera página con stream O sea, antes de JustineTV Y veía mucho streamer Mucho streamer Veía que ganaban plata jugando Y dije, ah, lo voy a dar Oh, bueno Lo voy a dar A ver qué sale Y ahí pasó todo Lo encontraba divertido Se me hacía muy estúpido que... O sea, como lo ve... Oh, le pegué la mitad a la vea Como lo ve la gente ahora Que lo ve muy estúpido De gente ganando plata por jugar juego Todo por la plata No, no, esto es por la plata Es divertido Es que, weón, ganáis plata Haciendo una wea que es divertida ¿Por qué no lo haría? Eso fue como mi pensamiento Yo puedo ultear Ulteo, ulteo Voy a ultear, no Fue, 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 fue Voy a ultear total sacado con escudo Solamente torre, 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 torre Necesito que tiren torre Ah, igual los mata a todos No estoy ni ahí, what the fuck ¿La carreo solo o what the fuck? Pero carreando uno en nueve esta mierda A ver cuánto le pego Ah, no le pegue Quiero probar algo Eso quería probar Comprobado Uh, me canceló la doble Oh, la cuqui fallé muy mala Venía todo tan clean Y falló todo al final 9-1-6 Riggi Riggi, K-D-A F-D-Fix Una pared de texiguera Al nico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!